Brindando incondicional apoyo para que los estudiantes altamirenses continúen preparándose a fin de lograr un mejor futuro, la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz realizó la entrega de becas educativas del programa Se Trata de Ti y del esquema de reforzamiento del tejido social Cumpliendo Mi Sueño, en beneficio de niñas, niños y jóvenes de Villa Cuatemoc y del ejido Río Tamiagua. En la primera instancia, la presidenta municipal otorgó este apoyo a padres de alumnos beneficiarios en la escuela primaria Milo Carranza, refrendando allí el firme compromiso de su gobierno para continuar brindando el respaldo necesario a los estudiantes que son ejemplo de esfuerzo y dedicación. Señaló que en Altamira la educación es una prioridad, por lo que a través de estos estímulos económicos se pretende que ningún estudiante abandone su preparación académica por falta de recursos. Uno de los principales objetivos de mi administración ha sido el impulsar, apoyar y mejorar la educación para lograr reconstruir el tejido social de una tierra que es Orgullo Tamaulipeco. Estos estímulos que entregamos a partir de esta fecha brindarán a la niñez y juventud altamirense la oportunidad de fortalecer su proyecto de vida y son además un aliciente para que mantengan el firme propósito de culminar su trayectoria escolar y poder disminuir los índices de abandono educativo. Posteriormente la alcaldesa y su equipo de trabajo trasladaron estos beneficios al ejido Río Tamiagua, donde padres de familia y jóvenes estudiantes recibieron este valioso apoyo que les permitirá continuar su preparación académica. Estos incentivos educativos son entregados por el gobierno de Altamira, tanto en la zona urbana como rural, con el fin de apoyar a los estudiantes de cada una de las comunidades del municipio. Noticieros, Canal 26, Fidel Ramírez.